Y sucedió que le trajeron un paralítico teniendo sobre una cama. Y al ver Jesús, la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Leamos una vez más. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús, la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Vamos a orar. Señor, este hombre paralítico recibió un milagro gracias a la fe de aquellos que le llevaban, Señor, en esa camilla. Mi Dios, en el nombre de Jesús, quisiéramos suplicarte que los que aquí estemos, Señor, podamos desarrollar esa fe, Padre bendito, que nos has dejado para poder experimentar grandes milagros en nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Podemos tomar asiento. Una fe de acción, así hemos titulado la meditación, una fe de acción. Por ejemplo, el Evangelio, perdón, la epístola de los romanos dice que, ¿cómo se llama? La salvación es por gracia, ¿verdad? Y dicen que ese tratado se ve desde la perspectiva de Dios. O sea, usted a Dios nunca lo puede convencer con sus obras para alcanzar salvación. Nunca va a ser suficiente. Por eso, dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda más, tenga vida eterna. Ahora, Santiago, ¿verdad? Dice que la fe sin obras es muerta. Entonces, está siendo vista desde la perspectiva del hombre. O sea que, ¿tienes fe? Muéstrame tus obras. Obras. Entonces, para saber realmente si una persona, por ejemplo, ha recibido a Cristo como su salvador personal, ¿por qué se va a conocer? Por sus frutos. ¿Verdad? Por sus frutos les conoceréis. Entonces, hay personas que quizás, pero mire, pastor, esta persona anda una gran Biblia, ya se bautizó, y anda con tres mujeres. Pues, ¿quién sabe si es salvo? ¿Verdad? Pues sí, como eso no me toca a mí juzgarlo o condenarlo. ¿Verdad? Pero, pero bueno a saber, vea. Porque dice que si hemos muerto al pecado, no nos podemos complacer en el pecado. Estamos luchando. No es lo mismo agarrar unas dos cervezas y que ricas, que echarme una y tener lucha con esa cosa, usted. ¿Verdad? No es lo mismo. No es lo mismo. Entonces, vea, con este mensaje, quisiéramos que pueda volverte un creyente de mayor fe. Oye bien, un creyente de mayor fe, por medio del accionar que nuestro Señor Jesucristo permite, permite, para poder glorificar y exaltar su nombre. Hay un momento donde el Señor permite que, o obra, de acuerdo a lo que tal vez nosotros le pedimos, Dios, pero no es para complacerte, sino es para glorificarse Él. Para que Él reciba toda la gloria y toda la honra. ¿Verdad? Por eso Dios permite, nos ha dejado esa fe, para que nosotros la accionemos. O sea, muchos no obtenemos de Dios algunas cosas, porque no desarrollamos esa fe que el Señor nos ha dado. Por eso, oiga bien, queremos que la puedas desarrollar para glorificar y exaltar su nombre, como también poder satisfacer o solucionar algunas de tus necesidades por medio del poder de Dios. Algunos tienen que desarrollar la fe para poder tener un mejor trabajo. Algunos tienen que desarrollar la fe para poder obtener una sanación. Dios se quiere glorificar sanándote, pero como, como ahí andas a puras rudas. Ah, pues te dicen, ah, pues confía en eso. Si tan solo pudieras desarrollar esa fe. Entonces vea, la fe, hermanos, se convierte en la vida del cristiano como algo indispensable. Como el agua en tu vida. Si tú no tienes agua, te mueres. Se convierte en indispensable como el oxígeno. Si no hay oxígeno, tú, te mueres. Se convierte en indispensable como la pareja. Si no está la señora, nos morimos. Amén. Si no está el hombre, las mujeres se mueren. No salen adelante. Sienten que se les viene el mundo encima. Amén. Se quieren suicidar como Robert William, ¿verdad? No. Ok, no llegan hasta ahí las hermanas. Y si llega, qué barbaridad usted, hermana. Bueno, mire, se convierte en algo indispensable. ¿Verdad? Algo indispensable, la fe. ¿Para qué, pastor? Para ser salvo. Si usted no cree en el sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo, si cree que Él murió y resucitó entre los muertos, si no lo cree usted, no es salvo. Ahora, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don, un regalo de Dios a Jesucristo. No por obras para que nadie se gloríe. Entonces usted tiene que creer por fe. Aceptar, recibir ese regalo de que el Señor le ha perdonado sus pecados. Es por fe. Se necesita la fe. También la fe se necesita en momentos para recibir una sanación. Yo quisiera que usted, si es importante tomarnos esa pastilla, ponernos esa pomada, pero si usted confía más en esa pomada, usted no se va a hacer sanado. Estoy más en aquellos que son cristianos. Mira, ponete esto, porque esto es una gran cosa. Y decimos todavía, yo que le tengo una gran fe a esta pomada. No, yo le tengo fe al Señor. Eso no. Pero nosotros decimos, mira, tomate esta agüita, que yo le tengo una gran fe. No, yo no le tengo fe a eso. Eso no tiene ningún poder. El poder solo tiene Dios. Tendrá propiedades. Pero muchas veces nosotros, Dios nos reprende, fíjese. Porque ponemos más nuestra confianza en el médico, en la medicina y no en el poder de Dios. A muchos de los que somos cristianos, el Señor nos reprende por eso mismo. Porque nos desviamos y ya no creemos en ese poder que el Señor ha dejado. Número tres. Entonces, también la fe se convierte en indispensable para experimentar provisión. Provisión de trabajo, provisión de alimentos, provisión para el pago, provisión para todo. Y si usted no tiene fe, no va a experimentar esa multiplicación. No va a experimentar ese mayor ingreso. No va a experimentar. Siempre va a andar alcanzado, corto, pero porque usted no ha hecho parte de la fe como algo indispensable. Entiende, mire, hermano, ¿de dónde ha sacado Dios a muchos? De la nada. Nosotros tenemos, yo tengo hermanos pastores, colegas míos, que salieron de un basurero comiendo fruta podrida. De ahí los sacó Dios. Y ahora son ministros del Evangelio de Jesucristo. Pero tuvieron que creerle al Señor que en Cristo somos nuevas criaturas. Y que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Tenemos pastores que estaban terminados en sida. Y gracias a Dios, Dios los sanó y ahora son proclamadores. Pero ¿qué tuvieron que tener? Fe. Conocemos hermanos que estaban condenados a veintitantos años en la cárcel. Ya le he contado yo esa historia. Cuando yo trabajaba con aduana en el aeropuerto internacional de nuestro país, había un hermano que se dedicaba todos los viernes, iba a un centro penal, a un centro penitenciario. Y llegó un día y me dijo, mira Edwin, me dijo, ¿y vos crees en eso de que Dios le habla a la gente? Y me dije, ¿entonces para qué estamos? Es que mira, me dijo, dice que hicieron una reunión en un salón y estaban orando. Y de esos hermanitos que oran fuerte y se levantan, ¿verdad? Porque nosotros somos bautistas, ya fíjate, nos gusta el orden y cuando otro estaba orando y hablen más fuerte, a mí me desconcentra usted. Yo, señor, y yo, sí, ya está diciendo que me va a pegar, ¿verdad? Pero bueno. Entonces dice que él estaba orando, ¿verdad? Pidiendo pues para que Dios guardara las familias de los reyos, que sus hijos siguieran estudiando, bueno, etc. De repente llegó un hermanito y le dijo, hermano, Dios me ha dicho que usted me va a poner el puente de mis dientes de adelante. Le faltaban cuatro. Entonces, y ya me dijo, ¿cuánto cuesta? Me cuesta mil quinientos dólares. Mil quinientos, no sé, sí creo que dólares. Entonces, y mira, me dijo ella, y me dijo de que yo iba a pagárselo, ¿vas a creer? Me dijo, vengo yo, hermano, y le dije, no hombre, vos sí. ¿Y cuántos años va a pasar ahí? Tiene como dieciocho, me dijo, vos estás loco, le dije que sí, le dije. Entonces, y hagamos algo pues, le dije. Mira, hagamos algo, si es de Dios, le dije. Y si sale, yo te ayudo con la mitad. Yo, ahí como decir, condenado en el aeropuerto y el otro, el centro penitenciario por otro departamento. O sea, estábamos tan distantes que dije yo, vas a acudírmelo también, ¿verdad? Mire como a los tres meses, llegó al mostrador un señor y se me quedó riendo y le faltaban los cuatro dientes. A sacarle ochocientos pesitos, hermano. O sea, qué bendición. Pero, ¿qué hizo esa persona? Le creyó a Dios. O sea, desarrolló, ¿qué? La fe. El juez le dijo, te condeno a dieciocho años. La última palabra de Dios lo sacó en ocho meses. El poder de Dios. Que mire, porque reformaron la ley, lo que sea, es un empresario libre. O sea, vea como la fe hay que accionarla. La fe hay que accionarla. No deje de creer. No deje de poner su esperanza en el Señor. La esposa me dice una hermana, pastor, mire, ¿y se irá a terminar la familia? Pues, por el comportamiento sí, pero la última palabra la tiene Dios. Entonces, vea qué importante es la fe para experimentar provisión, para ganar grandes batallas. Para ganar batallas, usted necesita de la fe. Para ganar grandes batallas. Esas batallas en desventaja. Esas batallas donde, ¿qué? Usted dice, ¿y a mí cómo me van a dar ese trabajo? Esas batallas de que Dios puede hacer cosas maravillosas. Yo he visto, hermano, gente que ha ganado las batallas, no por su capacidad, no por sus amistades, sino por las rodillas que tienen para con Dios. Pura rodilla. Pero la fe se vuelve indispensable para ganar grandes batallas. Si usted no tiene fe, usted va a ser un perdedor. O sea, la fe es mantenerme siempre en esperanza y creer que Dios todo lo tiene controlado. Y que un hijo de Dios no pierde, siempre gana. Siempre, aunque las cosas, hay momentos que usted va a perder su vehículo, va a perder su trabajo, va a tener una enfermedad. Pero Dios, en medio de todo eso, si le ve su fe, se va a glorificar. Porque así es la fe, pero por eso el sermón se llama una fe de acción. Para que usted no solo se quede de brazos cruzados. Algo tiene que hacer. Una decisión tiene que tomar. Y tiene que tomarla en el nombre de Jesús. Y creer que Dios le va a acompañar en esa decisión. Creer de que Dios no lo va a abandonar. Y que va a ganar esa batalla. Que va a ganar. Usted no va solo. Usted no va sola. Usted va como iba David enfrentando ese Goliat. Yo vengo en nombre de Jehová de los ejércitos. Tú vienes a mí con entre espada y jabalina. No, yo no necesito ninguna arma terrenal. Yo lo único que necesito a mi Dios para que me provea, para que me sane, para que me salve, para que me dé la victoria. No me voy a mover. No voy a dejar de seguir creyendo. Por eso decía Job, aunque desecha esta mi carne, con mis ojos he de ver a Jehová. Firme, creyendo constantemente. Entonces hay que desarrollar la fe. También dice por ahí el libro de Hebreos, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Yo como quisiera que usted no convierta su cristianismo en una vida religiosa. Una vida religiosa, donde viene la iglesia, se sienta, canta el himno, leamos y oramos, derramos los ojos, los abrimos. Ahí, no. Eso no es realmente un cristianismo. Cristianismo es por decirle que el himno que usted cante le ponga alma y corazón. Que no necesite el ritmo, que si acapella lo va a cantar, pero usted lo está cantando del corazón. Poner ese interés. Luego después viene usted y dice, Señor, cuando usted le diga, abran su Biblia, antes de abrirla, usted tiene que pedirle a Dios, Señor, habla a mi vida. Porque mucho, mira, con voces, con voces, para voces el sermón. No. Estamos hablando que Dios tiene que hablar a mi vida. A mi vida, a mi vida, no me regale el sermón. ¿Verdad? Y luego usted tiene que irse. Claro, cuando usted abra esa puerta, acuérdese que usted va a enfrentar grandes desafíos. Desafíos como, ¿cuál pastor? Bueno, según el salmista este, solo con mi soledad. Usted tiene necesidades de todo tipo. Y entonces, ¿a qué viene a la iglesia? Usted viene a ser fortalecido. Pero aquí, alabaré, alabaré, remolineando, remolineando. Y llega a la casa. No, no es así. O sea, es salir, hermano, de cara al sol. De cara al sol y con las botas puestas. No me voy a rendir. No me voy a dejar vencer. Porque para eso he buscado de Dios. Solamente tiene que tener paciencia, confianza. ¿Verdad? Fe. Es importante. No enredar su vida. Para que Dios le dé la victoria. Para que Dios le dé grandes victorias. O sea, usted no sabe lo que usted está sembrando con lágrimas. Un día lo va a cegar con regocijo. Yo he creído este principio. Dios, mientras más tarda, mayor es su gloria. Mientras más tarda, mayor es su gloria. Mientras más complicado. Mira, ya te vas a morir. Mira, te van a deportar. Mira, ya te andan buscando. Mira, cualquier cosa. Si usted tiene fe, si acciona esa fe, Dios le da grandes victorias. La fe se puede ejercitar desde dos extremos. La fe se va a ejercitar en su vida desde dos extremos. Primero desde los planes y peticiones de Dios hacia ti. O sea, hay cosas que usted va a hacer porque Dios se lo está pidiendo. Oiga bien. La fe se acciona desde dos puntos de vista. Uno es que Dios a usted le ponga el sentir de lo que tiene que hacer. Amén. Esa es de una manera. Lo va a levantar, le va a poner en su corazón, cualquier cosa. Le va a decir, mira, anda, métete ahí, anda a pedir trabajo porque ahí te van a dar. O sea, Dios. Ahora, si usted no va, ya la regó. Ejemplo, pastor, fíjese que había un hermano que estaba pasando por las vacas flacas. Vean que está la par suya. Va, por ahí parecido. Entonces solo tenía 50 centavos de dólar. Y una hermana de él sabía que no tenía para comer. Y le habla por teléfono. Siquiera si hubieran hermanos en la iglesia, va, que le llaman a uno para ir a comer. Pero casi no. Nada, mano. Solo para adentro, pero bueno, que Dios te bendiga, Verito. Va, sigamos hermano, mire. La cosa es que le habla la hermana y le dice, mira fulano, ¿por qué no venís a desayunar? Yo sé que no tenés trabajo. En ese tiempo valía en nuestro país 25 centavos de dólar. Dijo, cabalos 50, llego, como y todo. Iba en el camino, ¿verdad? Ahora, yo no sé aquellos que tal vez son de nuestro país, El Salvador, no sé cuántos conocen Plaza Merliot. Pues el Espíritu Santo, por esa zona, le dice al hermano este, bájate en la siguiente parada. Y como usted aquí no entiende eso de parada, bájate en el siguiente stop. Amén. Ok, no, pues yo ya, oh, ah. Entonces mire, y dijo él, si soy así, vea, ¿y cómo me voy a bajar? Dijo. Y solo tengo otros 25 para venirme, ¿no? Y si soy loco. Volvió a sentir al siguiente block, bájate en la siguiente parada. Pero el Señor, le dijo, si me bajo y de ahí, y yo no voy a ir caminando a pie hasta mi casa, si yo a desayunar voy, que te bajes, le dijo. Y se bajó, me voy a bajar, y quizás hablando solo, bájate. Me voy a bajar, pues, Señor. Ahí veo vos. Y ya se bajó. Y ahora, le dijo. Y sintió que le dijo el Señor, camina para adelante. Porque no es cangrejo, bájate, ¿me entienden? Camina para adelante. Porque otros son como cangrejos, van para atrás. Así que hay unos que, de Guatemala para Guatepeor. Bueno, pero sigamos, hermano, mire. Viene y le dice, camina. Y da unos tres pasos. Aquí, le dijo. Seguí caminando, da otros dos pasitos. Bájate, le dijo. Y luego, mira para abajo, un billete de a cien, hermano. Como todo buen cristiano, volvió a ver a los lados, para arriba, para abajo, y le puso el pie, hermano. Como que estaba matando una araña, ¿me entienden, va? Mire, agarró cien dólares. ¿Qué hubiese pasado si no le hace caso a Dios? Solo hubiera desayunado, se hubiera regresado, y esos cien dólares no los tuviera en su bolsa. Hay momentos donde la fe, Dios te va a pedir que la acciones. O sea, es Dios que te va a poner el sentir. ¿Verdad? Es Dios. Desde ahí se desarrolla muchas veces la fe. Ahora, está en nosotros aceptar el desafío, el reto de poder ejercer, desarrollar esa fe. Y la otra, desde tus necesidades hacia Dios. Desde tus necesidades hacia Dios. Bueno, Señor, vos sabes que yo no tengo trabajo, Dios no le ha dicho a usted, anda a buscar por aquí, anda a buscar por allá, sino que usted ha confiado en las promesas de Dios. Tocar y se los abrirá. Buscar, ¿verdad? Llamar. Y usted viene y se apropia de eso y dice, bueno, yo voy a tocar puertas y yo sé que en el nombre de Jesús, Dios me va a abrir una. Y usted toca y toca y toca, etc. Entonces, ¿pero qué está haciendo usted? Desarrollando, ejercitando la fe. Por eso le dije que esta se desarrolla desde dos extremos. En cualquier momento ahora, ¿qué necesito yo? Comunión con Dios. Eso es lo que necesito. Y la comunión con Dios, ¿cómo se obtiene? Oración y lectura bíblica. No se, mire, no se vaya a poner, Señor, abrir los cielos y ahí escribime exactamente qué es lo que quiero. Porque es capaz el Señor que le escriba, Judas se ahorcó. Mejor ni pida, hermano. Mire, mejor lectura bíblica. Pero lectura, mire, su proverbio, una oración, agarrar. Hermano, ¿quiere que Dios le hable de su vida? Lea más su Biblia. Pero léala de manera que le sienta el gusto. Bienaventurados los que no anduvieron en consejo de malos, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Meditan de día y de noche. La gran promesa a Josué le dijo, ese libro que tienes en tus manos, medita de día y de noche. ¿Y cuál es el resultado? Todo te saldrá bien. Diga crisis, por favor. Todos vamos a enfrentar una crisis. Y yo no quiero que usted, ay, no sé qué hacer. Le voy a hablar a Ángel Castillo, el de seguridad. Ay, hermano. No, ya sé. Le voy a hablar al fulano. No, yo sé que la Celina tiene palabra. Ay. Mire, yo no estoy diciendo que no le hable y le cuente su vida. Estoy diciendo que la clave en la vida de un cristiano, antes de oír la voz de un hombre, tiene que oír la voz de Dios. Amén. Tiene que oír la voz de Dios. ¿Sí? Tiene que oír. Este es el manual, este es, nunca justifique sus acciones. No, si yo me voy a dejar, porque como acá él dijo también a su madre, no le dijeron nada. No, no es así. O sea, no es que usted base sus decisiones en la vida de los demás. Sus decisiones tiene que basarlas en lo que Dios le ponga el sentir por medio de la palabra de Dios. Entonces, mis amados, la fe es la muestra de tu confianza en Dios. La fe es el reflejo de que tú realmente confías en Dios. La fe es el reflejo, oye bien, de qué tan grande es tu Dios. El ejercitar, el desarrollar, eso va a decir qué tan grande es tu Dios. La fe es el reflejo, oye bien, de qué tan grande es tu confianza en la vida de Dios. Dentro del cuerpo de Cristo, recuerde, usted, todos necesitamos una fe para ser salvos. ¿Amén? ¿Sí? Hay otros que tienen la fe como don que lo reparte el Espíritu Santo. Hay gente que tiene como don la fe. O sea, que a usted le aparece un cáncer y sale cremadito, no se preocupe porque en el nombre de Jesús usted va a ser sano. Y vamos a orar por usted. De repente se le va a su marido, no se preocupe, Dios le va a dar dos por uno, hermana. No se preocupe, no se rinda. O sea, tienen, miren, me robaron el vehículo, no se preocupe, Dios le va a dar otros tres si es posible. O sea, tienen esa agresividad de confianza, diga confianza. Confianza. Pero el que está en la par suya, hermano, ah. Y solo mire la cara que anda ahorita. ¿Y qué tal vos con tu prueba? Ay, yo no la aguanto vos. Ay, mira esta prueba. Ay, mira aquí, mira allá. Entonces, la fe es la muestra de tu confianza. La fe es la muestra de cuán grande es tu Dios. Cuán grande es tu Dios. Lo quieras creer o no. Dios es grandísimo. Es excelso. Lo quieras creer o no. ¿Verdad? Pero, pero si tú no tienes confianza, y estoy hablando de confianza, cuando hay veces pasas por unas aparentes derrotas. Oye, bien, porque puede ser que mañana yo voy a ir a buscar trabajo porque el Señor me dijo que fuera. Y tal vez no te sale. Pero eso no significa que solo porque ahí no te dieron, tu Dios no te va a sostener y te va a dar algo grande. Lo que pasa es que tú estás desarrollando la fe. Dios está pasando por fuego realmente si tú confías en Él. Te está desarrollando. Entonces, veamos, para vivir una fe de acción, yo considero que se necesitan cuatro cosas. Cuatro cosas, diría yo, para que desarrolles una fe de acción. Número uno, según el texto que tenemos, no tendrán que vencerte los obstáculos. En primer lugar, si tú quieres tener una fe de acción y experimentar sanación, provisión, cualquier cosa, esa fe de acción tendrás, no tendrán que vencerte los obstáculos. Piense, por favor, estaban en una casa, estaba llena, no podía pasar la gente, estoy hablando de todo el contexto, van sus amigos, lo llevan en una camilla al paralítico y llegaron a la casa y no se podía entrar. No porque no quisieran, sino que ya no cabían. ¿A ver? Ellos no es que no pudieran entrar, sino que, pensemos, ahí está el apóstol Pedro y está Juan y los bonerjes y están cuidando, porque ya dijeron, aquí ya no cabe más gente, ya no puede entrar. Y están los cuatro ahí. Y llegan y le dicen, aquí traemos un paralítico, es nuestro amigo y ya no pueden entrar, ya no cabe ni uno más. Ya no hay ni uno, dame un espacio, mirá, está lleno, ya no se puede entrar. Entonces, pensemos, un cristiano del taber de Hollywood, ¿qué hubiera hecho? Ah, pues te fregaste vos, vámonos. Sí, ay, ni modo pues, hoy arrastremos a este paralítico, ¿púrate vos? Ay, de todos modos. No, no se regresaron. El que tiene una fe de acción no se deja vencer por los obstáculos. y dijeron, ¿y qué podemos hacer? No podemos entrar, ya está lleno. Y pensemos, ¿a quién se le habrá ocurrido bajarlo por el tejado? ¿A quién? Pues mira, no se puede por la puerta del hombre. Entonces, ¿por qué no hacemos algo? Mira, ahí hay unas gradas, porque las casas tenían, eran, no tenían cilin o techo, sino que eran así planos. Entonces, era, era con tierra, era un terrado, y, porque ahí ponían a, a secar sus, sus, semillas, granos y todo. Entonces, al costado había una gradita, se subieron ahí, y sabe, otra cosa, acuérdese que la casa no era de ninguno de ellos, estaban en propiedad privada. Entonces, como no pudieron entrar, ¿qué hicieron? subieron las gradas, y ahora, ¿qué vos? Mira, este, trajiste la navajita que nunca te falta, pues yo aquí ando, ¿verdad? Un así, tipo un cuchillo Rambo, ¿eh? Entonces, mira, empecemos a escarbar aquí. ¿Cómo? ¿Le vamos a dañar la casa al dueño? Ah, no importa, hombre, porque queremos que a mi amigo lo sane Jesús. Queremos, acordate, él tiene poder para sanar. Acordate que él ha dicho que para él no hay nada imposible, y que lo va a ver, y que lo va a ver, lo ve. O sea, una confianza, pero ¿qué hicieron? Vencieron los obstáculos. Primero, ¿qué obstáculo se le presentó? El no del hombre. Amén. Ese fue el primer obstáculo. No, ya no pueden entrar, está lleno. Ya no se puede. Ok, ¿se regresaron? No se regresaron, ¿por qué? Porque tenían una fe de acción. Se suben, empiezan a escarbar, y dice claramente ahí que cuando lo empezaron a bajar, ¿qué dijo Jesús? Y al ver Jesús, ¿la fe de quién? Entonces, una fe de acción se necesita no dejarse vencer por los obstáculos. ¿Me está oyendo? Aquellas cosas que le van a querer impedir que usted ya no pida, que usted ya no siga pidiendo, que le diga usted no califica, que le diga usted necesita más, que le diga su aseguranza no aplica, que le diga mira, yo creo que esto ya se terminó. Obstáculo del hombre, pero no para Dios. Pero si usted retrocede y se regresa, porque de eso se trata hermano, que usted no vaya en retroceso, porque hay cristianos que van de mal en peor. Van de mal en peor. ¿Por qué pastor? Porque están bajando la guardia en su cristianismo. Ah, ya llevamos cinco años y yo sigo pidiendo y como no veo resultado, ya ni pido. Entonces, usted está bajando la guardia. Permite que sea el Señor que se encargue de lo sobrenatural. Tiene que ser capaz hermano. Mira, ellos vencieron las limitantes de los hombres, los aparentes obstáculos. Tienes que hacer y creer, tienes que hacer viva la palabra de ánimo que Jesús te da en tu vida. ¿Sabe qué? Mire el versículo 2, por favor, acompáñeme. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre la cama y al ver Jesús la fe de ellos dijo al paralítico, ¿qué palabras le dijo a este paralítico? Agárrese esa para usted. Tenga ánimo, hermano. Dios no ha perdido ninguna. Usted sigue al Dios de lo imposible. Y sé que vamos a llorar, sé que vamos a pasar pobrezas, sé que muchas veces pasamos humillaciones, pero tenga ánimo, usted está bajo la mejor sombra, bajo la sombra de lo omnipotente. Démosle un aplauso al Señor, si se lo merece. Entonces, por favor, no me diga, pastor, yo no sigo pidiendo por esto. No, pastor, ¿ya para qué? esto ya está terminado para usted, tal vez, para Dios no. Una fe de acción no tendrán que vencerte los obstáculos. Número dos, para tener una fe de acción tendrás que pedir lo que otros no se atreven. para tener una fe de acción tendrás que pedir, diga pedir. ¿Cuántos son buenos para pedir? Ah, después no reciben nada los demás, fríguense. Mire, tendrás que pedir lo que otros no se atreven. Oiga bien, mira vos, y vos qué carro querés. No, yo, no sé, no sé, aunque sea que camine, ay, no sé vos. ¿Y vos qué querés vos? Yo quiero un carro Tacoma del año. Y de un solo con el driver, así un bombero manejándolo. O sea, ¿y qué le va a decir la otra? Ay, vos andas tirando alto, niña, si eso es hasta mujer parida. No, espérese. Es que quiero que me ponga atención en esto. Para tener una fe de acción tendrás que pedir lo que otros no se atreven. Los que otros no se atreven. Pastor, hábleme en términos bíblicos. ¿Cuántos se acuerdan de aquella tormenta cuando Jesús permitió que solo sus discípulos se fueran? Si aparence tuvieron miedo dijeron un fantasma y entonces sucede esto. Todos, me imagino yo, piensen en la lancha y ven a Jesús. No tengan miedo, soy yo. Ella es Jesús. Está bien. Todos estuvieron de acuerdo. Diga de acuerdo. Todos estaban de acuerdo que era Jesús el que estaba ahí. Amén. Estamos bien. Pero nadie excepto Pedro dijo Señor, si eres tú le dijo venga no manda que yo vaya Amén. Y ahí estaba Tomá Pedro ¿De cuál fumaste vos? Porque hay gente que a uno le quiere robar la fe. ¿Cómo te vas a creer que a vos te van a dar ese crédito muchacho? ¿Cómo crees que a vos te van a dar ese vínculo? ¿Cómo crees que a vos te van a dar ese vínculo? ¿Cómo crees que a vos y empiezan? Pues por eso no tiene nada fíjese. Estoy hablando con Dios. Entonces vino Pedro y le dijo Señor si eres tú manda que yo vaya. No critiquemos que él empezó a desviarse. Estoy hablando que por lo menos tres pasos los dio y usted vaya al muelle de Santa Mónica a ver cuántos pasos da. Ni va a flotar hermano. Es más un tiburón se lo va a comer allá ligerito. O sea vía para poner tener una fe de acción tendrás que pedir lo que otros no se atrevan. Lo que otros no se atreven a pedir. Pídalo usted hombre. Jesús está aquí pide lo que quieras ¿Qué es lo que quiere? Pídalo y recíbalo pero camine sobre el agua y para nosotros el agua es el símbolo de la gente. O sea no le preste atención ni viva de lo que la gente dice en su vida y si le va a pedir pídaselo a Dios no se lo pida al hombre pero pida lo que otros no se atreven no se atreven es pasado un hermanito me dijo pastor aquí la ley dice que son tantos años para mandar atrás a mi pareja pero yo en el nombre de Jesús va a ser antes ahí tienes un dolor de cabeza ya digo ahí tiene la hermana perdón ¿cómo lo hizo? por fe otros todavía están esperando no es que yo mejor primero me voy a hacer ciudadano va ahí está esperando todavía la fe es de acción ¿a quién le pidió él? al hombre no, se lo pidió al rey de reyes y señor de señores pero hermano por favor para vivir una vida de acción tendrás no tendrás que vencerte los obstáculos número dos tendrás que pedir lo que otros no se atreven permite que sea el señor que se encargue de lo sobrenatural debe de ser capaz de dar pasos de fe la fe hermano usted tiene que que seguirle a él y creer no veas sus circunstancias véalo a él confía que siempre estarás al alcance de la mano del señor yo sé que Pedro se estaba hundiendo como muchos sentimos que nos estamos hundiendo en los problemas pero no se preocupe ahí va a estar la mano de Dios para sacarlo si su incredulidad si su mala cabeza si su mala decisión y usted siente que se está hundiendo no se preocupe usted está al alcance del brazo de la mano de Dios ahí está y él lo va a sostener no dejó que se hundiera caminó se hundió lo agarró y dice inmediatamente pasaron a la barca entonces igual va a ser el señor en su vida entonces pero tienes que dar pasos de fe confía que siempre vas a estar al alcance del señor tienes que demostrar determinación y valor suficiente en la vida determinaciones hay algunos que nos hace falta tomar una decisión y decir esto ya no más ya no más hoy comienzo con Cristo a caminar de la mano del señor ya no más con perdedores yo no me vuelvo a hacer un plato de segunda mesa ya no más ya no más determinación y valor suficiente ya no ya no más cigarro ya no más bebida yo quiero una nueva vida en Cristo ya no más ya no más yo quiero mis temores yo señor en ti confío porque ya no más pero la determinación y el valor suficiente porque hay cosas hermano que en la vida hay que cortar de raíz de raíz no juegue no se no se tiente usted solo cosas de raíz por ejemplo hay veces cuando tienen hay problemitas de estos romances no correspondidos pastor el hombre me sigue hablando cambia el teléfono hombre pero le digo cambia el teléfono y uno nuevo compra no el número le quise decir yo me entendió mal me entendió mal cambia el número pero como le dije cambia el teléfono aquí tengo el iphone 6 pastor no hombre espérese me refería al número o sea cosas de raíz si usted quiere realmente pedir lo que otros no se atreven número 3 tienes que ser obediente y agradecido hermano la fe con acción se necesita obediencia se necesita obediencia tendrás que hacer cosas que la razón que la mente que las personas no lo van a aceptar no lo van a aceptar por ejemplo nosotros como pastores nunca podemos decirle a alguien no se tome esa pastilla y Dios la va a sanar no se puede porque seríamos nosotros negligentes y a nosotros nos van a echar ese muerto no conocí una hermanita de Nicaragua oiga bien voy a hablar de la obediencia y ser agradecido había una hermanita de Nicaragua que padecía mucho de la presión y le habían dejado de por vida unas pastillas para controlársela estoy hablando de ella y lo que Dios le dijo entonces empezó a orar y sintió que Dios le dijo mira agarré esas pastillas y tiralas al baño porque yo te sano Señor le dijo voy a caer con patatú le digo todavía bueno mira vos votalas porque yo ya te sané pero Señor si le acabo de gastar fueron 200 dólares vos votalas vino la hermanita y dice que las agarró ay ve si me muero Señor va a ser tu culpa imagina y la votó ahí anda todavía la hermana que tuvo que ser obediente la obediencia obediencia hermano la fe de acción no se razona se actúa como me está viendo todo raro se lo voy a explicar de otra forma estamos en una nos mandan del colegio de teología a una convención interdenominacional entonces usted sabe bien usted ve ligerito un bautista todo apagadito somos nosotros ve un pentecostal que hasta se mueve y brinca y toda la cosa entonces estábamos así en la fila estábamos los cuatro en medio estábamos como cuatro estudiantes este hermano ya murió el año pasado bueno llegó un predicador usted pero antes esa semana nos había compartido el hermano que él padecía de miopía se ha fijado unos lentes que se le ven los ojitos así como topito así bien chiquito él padecía de miopía necesitan lentes para alejarse las cosas porque se acercan solo pueden así entonces nos había dicho que le costaba como 20 mil dólares la operación y dijo él y yo de dónde que no se cae y hoy me lo agarran por cuatro pagos y empezó él a decir verdad entonces vamos a esa campaña y empezó a decir el pastor que estaba ahí dijo bueno vamos a ministrar el poder de Dios dijo él entonces estábamos todos y ahí gloria de ahora y aquí el relajo vea y nosotros tranquilitos y empezó a decir aquí hay un hermano que tiene miopía y me le quedo viendo yo a él y dijo ahí donde el oftalmólogo y le piden 20 mil dólares y me le quedo viendo otra vez yo regalándole a él entonces dijo y le aceptan todavía en cuatro pagos de quién estaba hablando hermano de la suegra no estaba hablando de él y entonces dijo parece dijo porque hoy el señor lo va a sanar y se va parando aquel hombre todos los que le crean a Dios que van a ser sanados de la vista dijo quiero verle sus lentes en las manos y él el tocado pues que más 20 mil dólares y por pagos él era o no y los agarra hermano ok dijo usted cree en el poder de Dios amén él estaba encendido amén usted cree en el poder de Dios si usted cree que con Dios no se compra sino que se compra con fe amén agarra esos lentes amén en el nombre de Jesús dijo aviéntelos quiérelos porque de aquí va a salir viendo y agarró los lentes y dijo y si después no veo no obedeció o sea si hubiera ahorrado cuánto 20 mil bolitas muchos así somos Dios nos pide obediencia para diezmar obediencia para someternos o sea cuántas bendiciones usted está dejando perder por no ser obediente a Dios cuántas y agradecido sale Jesús verdad a una ciudad y le aparecen diez leprosos el leproso nunca podía tocar a alguien ni mucho menos uno podía tocar al leproso era prohibido por la ley viene el Señor y le dicen Jesús ten misericordia de nosotros sananos Jesús no le dice sean sanados se les va a quitar la lepra no le dice vayan donde el sacerdote o sea cuando le dice vayan oiga bien tenían que obedecer y creer por fe que iban a ser sanados porque la fe así es dar el paso de no veo porque si usted lo ve ya no es fe se va y al regreso oiga bien solo aparece uno dándole las gracias y dijo él estas palabras no fueron diez los que sané donde están los otros nueve entonces vea no es cierto que usted y yo conocemos personas que Dios le ha hecho grandes milagros donde están ahorita que se han hecho hicieron de Dios un Dios circunstancial que solo en el momento de la angustia somos buenos para aclamar somos buenos para pedir somos buenos para hacer tratos pero después se nos olvidan y ya vemos muchos me incluyo que hay ciertas promesas que le hemos hecho a Dios y hasta el día de ahora se la hemos cumplido no hemos fallado podemos tener miles de defectos pero esa promesa que le hicimos hasta ahorita se la hemos cumplido no sé no sé si usted un día le prometió a Dios nunca apartarse de sus caminos ¿cuántos han hecho esa promesa? ni los demás quieren agarrar zumba va yo tenía un hermano que me dijo pastor yo he hecho un trato con Dios el día que yo vuelva a probar otra cerveza una botella de alcohol le pido al Señor que me lleve porque yo no quiero ser mal testimonio porque yo no quiero que hablen de mi Dios que no puede hacer milagros imagínese que tratos pregúntese usted hermano por favor ¿cuánto te ha hecho Dios? ¿y qué tan mal agradecido eres? pregúntate pregunta todo lo que Dios ha hecho en tu vida y qué tan agradecidos somos yo creo que muchos no tenemos esa solvencia veamos no calles lo que Dios ha hecho contigo no se calle hermano un milagro no es para guardarlo es para proclamarlo hay algunos que ay pastor yo no sé es que me da pena para dar testimonio después hay que te devuelva la enfermedad oís ay no sé pastor es que hermano no calles lo que Dios ha hecho contigo nunca te separes después de que Dios ha obrado en tu vida nunca se separe diga mal agradecido hay gente que así es entonces por favor verdad que se escucha que están hablando los hermanitos va a salir en el video pero permítame perdón hermanos también silence está bien yo tengo que hablarles en inglés para que me entiendan mire sea obediente y agradecido y para terminar bueno repasemos a ver para vivir una fe de acción en primer lugar dijimos no tendrás no tendrán que vencerte los obstáculos amén número dos tendrás que pedir lo que otros no se atreven si número tres tendrás que ser obediente y agradecido número cuatro depender de Dios y no de los hombres ay yo que tenía que la esperanza que el pastor me prestara esos trescientos dólares cabal y de donde hermano yo tenía esperanza que el pastor viniera a orar por mi hermano a mi se me mueren los enfermos yo no tengo el don de sanidad pero si usted quiere adelantárselos e irse prontamente yo voy a orar por usted hermano depender de Dios a cualquiera nos ayuda para no desanimarnos en el evangelio para ver el poder la manifestación de Dios yo creo que nuestro seminario en nosotros por lo menos en mi hizo un buen trabajo me enseñó a no pedirles me enseñó a bendecirles me enseñó a bendecirles yo estoy muy agradecido con nuestra iglesia nunca he llegado a sentarme y decirles este cuantas ideas me van a dar o cual iglesia me van a dar Dios me ha convencido de que si lo tengo a el tengo su respaldo y hemos caminado con Dios y viera que bonito es comenzar una iglesia de cero empezar señor trae más hermanos y de repente viene uno y esta va a ser iglesia si no tenemos yo tengo cuatro en la casa yo tengo un sonido y yo se de la nada el respaldo de Dios pero es de depender de Dios y no de los hombres la vez pasada un hermanito estábamos acá cuando comenzamos el proyecto yo me estaba acabando parecía chucho de finca un estrés usted trabajando corriendo y para acá y para allá y me estaba descompensando increíblemente y hay unos hermanos que me miraban se le va a morir el hombre la señora hermano por favor y no le responde quizás y así yo no sé por qué pero yo todavía arranco todavía arranco les decía y decidieron y había un hermano que como empujaba era parte del equipo de trabajo no odio este es el siervo de Jehová como lo vamos a dejar así hombre no le ven la carga todo demacrado y no hermano seamos injustos hablando con el equipo de trabajo y dijo yo propongo que este hombre ya es hora que esté a tiempo completo en la obra dijo no hombre se nos va a acabar que no sé qué y yo gracias hermano acordame cuando hagamos diaconado vos vas a ser primero le dije todavía y mire empezamos y él cada reunión que teníamos cuando vamos a este hombre y yo le decía hermano déjeme orarle a Dios un día le pedí una señal al Señor y me la confirmó entonces en esa reunión le dije miren hermanos ya Dios me dijo que me voy a tiempo completo y oramos y dije yo a este hermano que me que me promovía mucho a él le voy a dar la bendición que ore por mí y estábamos en ese estábamos al revés la iglesia y yo me inquéver claro me tiré ahí y entonces ya el hermano Oscarito dio las palabras de como de informándole a la congregación y ya le dimos el privilegio a él de imponerle mano a este precioso siervo con ese no con ese oiga y mire y empezó señor gracias te damos el día el domingo y me abrazó me apretujó hermano y me dijo pastor este es un logro que yo siempre lo promoví que no sé qué el día lunes está viendo de la iglesia me habla y me dice pastor puedo hablar con usted y nos vimos a las 7 en la oficina ya no me voy a congregar aquí me voy para no sé dónde y le dije yo estas palabras hermano menos mal le dije que yo la señal para decidir trabajar a tiempo completo se la consulte a Dios que tal le digo yo le creo a usted si se va pero fíjese que Dios hasta el día de ahora no nos ha abandonado usted igual tiene que depender de Dios y no de los hombres el ejemplo mejor es Abraham 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 salió de Ur de los caldeos sin nada y Dios lo bendijo en el camino ¿quién fue? Dios Dios así que usted ha decidido caminar con Dios hermano dependa de él y no de los hombres pastor mire que el hombre no me ayuda no me colabora está bien ahí Dios lo va a demandar pero a usted Dios lo va a bendecir porque usted ha decidido caminar con Dios pastor mire a mí mis hijos no me ayudan no se preocupe usted tiene a Dios que le va a proveer siempre no se preocupe pero dependa de Dios aquellos que tenemos nuestra esperanza en nuestros hijos ay hermano van a ser la misma que hizo usted la misma no ponga su esperanza a sus hijos póngala en Dios los hombres no siempre te acompañarán en tu aventura de fe acostúmbrese a bregar con los incrédulos que tu esperanza esté en Dios y no en los hombres y mire y salió y Dios lo bendijo y lo prosperó y ahí aparece el relato de cuando gana la gran batalla cuando va a rescatar a Lot y le sale ¿quién le sale? le sale un sacerdote sumo sacerdote Melquisedec y le entrega los diezmos de los diezmos y Abraham ¿por qué Dios lo bendijo? porque caminó con Dios entonces hermano ojalá que usted logre grandes victorias grandes victorias que usted vea que no le cuenten sino que viva el Evangelio y el Dios al cual usted ha decidido seguir y caminar hasta que Él venga por nosotros démosle un fuerte aplauso al Señor vamos a orar Padre te agradecemos por la oportunidad que nos diste de poder compartir Señor estos puntos importantes donde necesitamos donde necesitamos una iglesia ahora que has escuchado el mensaje de la palabra y Dios ha tocado tu corazón te invitamos a que recibas a Jesús como tu único y suficiente salvador personal repite después de mí esta oración cierra tus ojos Señor Jesús yo te recibo hoy como mi único y suficiente salvador personal creo que eres Dios que moriste por mí en la cruz por todos mis pecados y que resuditaste al tercer día gracias doy al Padre por haber enviado a su Hijo a morir en mi lugar en Cristo Jesús mi salvador amén y amén bienvenido a la familia de Dios queremos invitarte a que te puedas congregar con nosotros en nuestra iglesia el Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel Hollywood estamos ubicados en el 854 North Western Avenue Los Ángeles California 90029 será un bucio tenerte donde predicamos la sana doctrina te esperamos Amigos de Israel